Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien. Hacia ya tiempo que no volví a subir este juego que es Conflict Dexer Storm 2. Y la verdad es que estamos en una parte bastante, bastante épica. Me voy a poner los Auriculurus, como siempre, y Prisioneros de Guerra. Chaval, esto tiene que molar, esto tiene que molar. Así que, venga, vamos a ello. A ver que es esto, Bradley. Vale, lo primero, jugué ya, lo que pasa es que moría todo el rato, pero ahora ya sé lo que tengo que hacer. Y es no esperar a la peña esa que viene. A lo mejor me han visto con eso y no tenían que... Igual, igual, eh. Vale, rapidote, 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 rapidote. Como una gacha. Vale, lo bueno es que esta vez lo he hecho estupendamente. Vale, tenemos un francotirador, me cago en todo lo que hable. Madre mía, con el ruidito, ¿no? Vale, le hemos dado toda la cabeza, gente. Vale, me acabo de acordar de cómo... Vamos, corre, 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 corre. O sea, balote. Vale, tenemos que liberar... Ostras. Estaba medio muerto, tío. Ni me he dado cuenta, gente. Vale. Otro menos. Estaba empanado el pobre. Vale, aquí tenemos a Link. Tienes mal aspecto. ¿Sí? Tienes mirando... Vale. Hay que darle a Foley y lo suyo, tío. ¿Cómo se ha pasado? Con la coma, creo que era. ¿Sí, no? Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Tenemos una pist... Bueno, tenemos pistolitas solo, así que nos vamos a quedar con pistolitas. Eso sí, vamos a darle un montón de botiquines. Y me voy a quedar ya con... Con Foley, tío. A ver si me acuerdo los controles, tío. Que es lo que tiene. Vale. Uy, perdón, la alarma. Fuera. Con la A sé que puedo hacer esto. Con la D... Vale, con la D. Vale, 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 vale. Eh... Fuego a discreción, tío. Ahí está. Buenísima. Buenísima, Bradley. Que siempre creo que Bradley es... Vale, y esto era así. Vamos, compañero. Qué buena. Sí, señor. Qué buena, gente. ¿Eh? Hay alguien, ¿no? Es complicado darle. Es complicado darle. Gente, es complicado darle. Ahora sí, sí, señor. La cabeza, la cabecita. Vale, Bradley, compañero. Me acuerdo de los controles. Increíble, ¿eh? Me moría... Me parece que hay alguien, sí. Madre mía, chavales. Estamos jugando de puta madre. Vámonos. Vámonos. Aquí está Jones. ¿Qué pasa, Jones? ¿Cómo estamos? Vale, no tengo armas para ti, tío. No tengo armas para ti. O me he dejado algo... Que puede ser... O... O no tengo ni idea. Jones, colega. Compañero más tonte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te pongo vuelo a cabeza, ¿eh? Que estoy muy loco. Vale, vamos a darle a Jones. ¿Cómo... ¿Cómo era, tío? No me acuerdo, tío. Antes... Así. Vale. No, pero... ¿Cómo era, tío? Pero no me acuerdo ahora mismo. Con la R. Chavales, es que... A veces me acuerdo. ¿Entendéis? Y luego se me olvida. Vale, con la R, Pablo. Con la R. Vale, estupendo. Control-D. Vale. Los tengo puestos. Ah, claro. Le doy a la G y ya va todo. Vale, perfecto. Pues... Solamente Bradley. Quiero que... Que haga algo. En cuanto a Bradley, por cierto. ¿Tú qué tienes? Vale, sigues teniendo unas poquitas balas. Pero la pistola va como mal, ¿eh? Uf. Uf. La verdad que vas... Uf. Muy uf. De momento, Jones... Tiene que aguantar. Vale. Por aquí no hay nada. Y por aquí es por donde hemos venido. No. Aquí... Vale. Parece que va a ser esa la zona porque hay como un foco. Y aquí no hay nada, ¿no? Qué pena. Ya molaría que hubiese aquí algún arma o algo. Venga, seguidme. Vale, 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 vale. Eso ya no lo cargamos en la otra parte. Al soldadito que había ahí. Pues menos mal, ¿eh? Porque no veía una mierda. Y he fallado bastante. Lo, 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 lo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. No podemos hacer que... ¿Allí hay más gente o algo? No podemos... Ahí está Connors. Lo veo. Que es calvo el colegui. Vamos a por Connors. Vamos a liberarlo. Y a ver si encontramos una ametralladora o algo. Estupendo. Yo, de verdad, desde el momento estamos jugando de puta madre, ¿eh? ¿No os parece? Coño, me has asustado, Connors. Esto ya es otra cosa. Vale, Connors. Imagino que tú... De momento lo vas a tener una mierda. Lo único que vas a tener es el botiquín. Vas a ser el señor que cura. Pero... A ver cómo era esto. Conmigo, conmigo. Bueno, mejor me pongo con... Con Foley, ¿no, gente? Y ahora habrá que irse... ¿Por dónde? Por aquí. Vale, pues venga. Todos con... Todos conmigo. Vale, aquí vamos a jugar un poquito al sigilo. Así que... Vamos a intentar ahora mismo, que no saben dónde estamos. ¿Cómo que, eh? ¿Quién ha dicho eso? No. ¡Vale! 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 ¡No lo he matado! Ahora sí. Vale, vale, vale. Poquito a poco, no me gastes muchas balas, compañero. Esto está judísimo. Eso está jodísimo. Vale, ese está muerto. Y ese de allí también. Es que mi equipo son unos cracks, tío. Mi equipo son unos cracks. Vale, eso se puede volar. ¡Uh, uh, uh! RPG ahí, chaval. ¿Lo habéis visto, no? Vale, pues... Importantísimo el tema de las armas, ¿eh? En cualquier zona me tengo que fijar porque vamos con muy pocas armas. Y ese es un problema. Si pudiéramos pillar la de los enemigos sería súper fácil. Por aquí, ¿qué hay? Por ahí hay una puerta, pero está cerradísima. Vale, esto, esto, esto es de Connors, compañero. Esto, Connors, te dijo a ti para que lleves esto. Lo que pasa es que no quiero... Dos. Vale, y una... ¿Esto qué es? Una ametralladora. Vale, genial. Vale, eso lo vas a llevar tú. Y Jones, de momento, vas a llevar esto también. Estupendo. ¿Cómo estamos de vida? Uf, estamos muy mal de vida. Tú que tienes, tú que estás un poquito mejor. ¿Dar a Foley? Vamos a darle a Foley lo que vendría siendo unas... Unos cuantos botiquines. Yo creo que eso así está bien. Ahora mismo. Así que... También me da un poquito de respeto Connors ahora mismo. Pero bueno, vamos... Vamos con todos. Bradley puede ser el... Bradley puede ser el que peor esté. Un momento. El fuego a discreción lo tenemos, gente. Vale, vale, vale. Nos han descubierto ya. Madre, campeón. Madre mía, me han reventado, la verdad, ¿eh? Va a morir todo. Madre mía, chaval, qué mal. Qué mal lo he hecho, gente. Qué mal lo he hecho. No tengo nada de munición, gente. Guau, chaval. Es que estoy súper jodido. Estamos súper mal. Me voy a curar un poquito. Voy a hacer que Bradley le dé a Connors un poquito más de botiquines. Y cuando digo un poquito más, digo bastante más. Vamos a continuar con Connors y a ver si no me lío con los controles, gente. Estoy muy empanado. Vale, al menos tenemos un arma que es más a medio o largo alcance, ¿no? La de Jones, por ejemplo, es más de corto alcance. Vamos a fijarnos por aquí. No voy a ver algún arma o algo. Pero es que no hay nada, tío. Esto está súper jodidísimo, amigos. Vale, vamos, vamos, vamos. Tenemos que intentar escapar de esta zona, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí, gente? ¿Qué veo ahí, amigos? ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! Toma. Foley, 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 foley. ¿Dónde estás? Foley, tú eres Bradley, que diga. Vamos a darle esto. Vamos a darle esto. Toma, para ti. Campeón. Eh... ¿Y algo más? No, no, porque la munición ya la tienes y tal. Vale, sí, señor. Esto ya es otra cosa, amigos. Esto ya es otra cosita. ¿He escuchado un tanque o me lo ha parecido a mí? Vale, vamos a situar a la peña. Que no quiero que me sigan todos. Vale. Así que, eh... Jones, por ejemplo, te vas a poner aquí. Vale. Tranquilamente. Eh... Foley. Tú vas a venir más conmigo. ¿Vale? Por el tema de que... Tienes un francotirador. Conor, tú estás putamente loco. También te vas a quedar por aquí. Y Bradley, amigo, compañero, te vas a quedar aquí. Ahí, así... Bueno, agachadito también. Si puedes. Ahí está. Perfectito. Muy bien, pues... Vale, por ahí hay peña. No me falles, Pablo. No falles tanto, compañero. Vale. Vale. Vale, uno menos. Ah, amigo mío. Vale. Necesito a Bradley, por ejemplo, que tire... Sí, a Bradley que tire una de estas, tío. Vale, perfecto. Ahora, creo, creo, eh. Perfecto. En cuanto se disipe el humo... Vamos a poder... Intentar matar a... A la peñita, gente. Vale, amigo. Perfecto. Perfecto. Ojo que viene otro, eh. Me lo he cargado. Sí, señor. Puto, amo. Vale. Vale, vamos a enviar, por ejemplo, a... Al bueno de Bradley. No, al... Sí, al bueno de Bradley. Vamos a enviarlo... Andando. Para allá. ¿Amigos? ¿Qué coño? Eso sí es un tanque. Mierda. Mierda. Me estoy poniendo muy tenso, amigos. Mierda, 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 mierda. ¿Cómo coño quieres que me lo cargue, colega? Vale, no la he liado. Bien, 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 bien. ¿Dónde está Connors? Connors... Connors está aquí y Bradley está en la otra punta, amigos. Vale, tenemos que hacer una cosa muy arriesgada. Lo... Estamos super jodidos. Y es irnos para allá, tío. Vamos a morir. Vamos a morir todos, gente. No me lo he cargado, tío. No me lo he punto cargado, gente. Corre. Corre. Vale, bien. Intento salvar a... Vale, ahora es el momento. Mierda. Mierda. Mierda, eh. No me lo creo. No me lo puto creo, de verdad. Por la ventanita de los cojones. No hay tiempo. No hay tiempo, tío. No hay tiempo. No hay tiempo. Voy a fracasar la misión esta, tío. Ya está. Me cago en su puta madre. Vamos a llegar al mismo sitio. Joder, que lo habíamos hecho de puta madre. Pero es que ese puto tanque, tío. Además, es un maldito tanque. Que es una bestia, porque... Joder, porque es que te dispara y es que... Bueno, como un tanque, no es que te revienta. En fin, vamos a volverlo a intentar y cortesito y vuelvo. Vale, voy a intentar una cosa. Que yo creo que no va a funcionar, la verdad. ¿Cómo, coño? ¿Cómo cojones? No has muerto, campeón. Esta arma no me la puedo quedar, ¿no? Vamos a ir por aquí. Ya está, estoy muertísimo. Joder, qué complicado, tío. O sea, por ahí se supone que es imposible, ¿no? Creo yo que sí. Creo que se supone. Voy a volverlo a intentar. Antes de volver a... A intentarlo de la otra forma. Pero me cago en panini, chaval. Igual no tenía que haber tirado la granada todavía. Vamos a prepararnos. Y a ver si nos lo podemos cargar. Tío, es que no tenemos botiquines. Vamos, 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 vamos. Vale, me gusta mucho el ruido. Le hemos dado entre el cuello. Venga, recarga, compañero. Vale, estamos jodidísimos porque ya no tenemos armas. Aquí no hay nada. Aquí hay una pared. Y aquí no tenemos nada, tío. ¿En serio? Hemos llegado hasta... ¿Esto qué es? ¡Oh! La escopeta de... Sí, sí, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, tenemos una escopeta que es la leche. Pero estamos hechos mierda, tío. Pero bueno, tenemos una... Sí, una escopeta con qué? ¿Con siete balas? Tú me dirás. Y por aquí no se puede ir. Pues esto es una mierda. Vamos... Vamos a intentar... Voy a intentarlo, ¿vale? Quiero que veáis cómo muero al menos. Pero ya te digo yo que esto es... Es imposible. Colega. No me lo creo, tío. De verdad. De verdad la puta escopeta no ha matado. En serio, tío. Lo flipo. Lo flipo. En fin. Cortecito. Y volvemos. Vale, voy a hacer una cosa. Y es que ahora que estoy con Bradley... Voy a irme. Gente, porque a ver. Esto es que no lo recuerdo yo. Voy a irme aquí. Vamos a volver. O sea... Vente, compañero. Vente. Y vamos a volver... Por la zona. O sea, estamos volviendo como a la cárcel. Ah, vale. Que astra. Ya no puedo volver. Ok, vale. Ok. Porque digo, a lo mejor hay algún arma especial... Que hay por ahí. Porque hay habitaciones abiertas y tal. Digo, a lo mejor hay algo. Pero... Que va. No podemos volver. Ahí. Vale. Ya estamos aquí de nuevo, tío. Estoy aquí con toda la presión. Me cago en panini, colegui. Tenemos un de esto de gas. Vale. Yo con Jones tengo que tener otro. Vale. Foley, compañero. No tiene nada. Y Bradley... Vale. Bradley tiene tres. Pues... Vamos a darle a Jones... Dos, al menos. Porque yo creo que va a ser bastante... Bastante plenitario. Madre mía. Vale. Vamos con Jones. Que el pobre está bastante malherido, eh. Y solo tiene... Solo tiene dos. Tú. Tú tienes tres. Vale. Pues tú vas a curar ahora mismo... A Jones. Bueno, no. Vas a dar a Jones un paquetito. Vale. Guay. Estoy con toda la tensión, gente. Estoy con toda la maldita tensión. Al menos de momento estamos bien posicionados. Eso está muy bien. Vamos a ponernos aquí mejor. Eh... Bradley, compañero. Estás ahí bastante guay. Vale. Hemos disparado bien. Tenemos que utilizar a Foley. Y... O sea... Uy. Uy, la granada. Esa granada. Nos la tira... Y estamos muertos. No ha explotado, tío. Porque ni siquiera le ha dado tiempo a abrirla. Vale. Muerto. Mierda. Es mierda, tío. He muerto. Bradley, compañero. Júrame. Maldita sea. Eh... Me cago en todo. ¿Habéis visto cómo me he echado para atrás con Bradley? Porque... Porque sabía yo. Vale. Tenemos que... Uno menos. Vale. Ahora viene el problemita, gente. Yo me voy a poner aquí. Eh... Estamos... Estamos... Ah... Vale. Me voy a ir a apurar a Bradley, tío. Que ha muerto. No sé quién se lo ha cargado. Pero el pobre... Es un mierda. Vale. Perfecto. Por otra parte. Vale. Vale. Yo me voy a quedar por aquí. Yo creo que con... Que con Jones... Creo yo. Es que me da mucho... Mucho miedito, gente. Creo que desde aquí tendría ángulo. Y desde aquí más todavía, ¿no? Yo creo. Vale. Uno ha pasado. Mira. Me cago... Me cago en todo lo que hable. Vale. Vale. Hemos disparado bien ahí. Vámonos. Vámonos. Sí, señor. Vamos con todos, menos con Jones. Que Jones va a aprovechar para... Para volver a curar a Bradley, tío. Que no sé quién se lo ha cargado, por cierto. No sé ni siquiera dónde está Bradley. Bradley, compañero, ¿dónde estás? Está por aquí el nota, ¿no? Aquí está. Venga, vámonos. Vámonos. ¡Mantené posición! ¡Conmigo, conmigo! Vale. Espero que no venga otro tanque. Porque aquí... E incluso... Estoy por poner a Bradley... En una... Posición. Es que no sé si van a volver o no. Pero estoy por ponerlo aquí de momento, gente. ¡Ulala! Esto... Esto me gusta, amigos. Esto me gusta. Esto me gusta bastante. Vamos a ver, Jones. ¿Tú qué tienes? Tú tienes esta arma y se te está agotando. Vas a pillar esta otra. Porque tú eres este... Este tipo de armas. Y... Más granadas. No hace falta, pero bueno. Conor, tú pilla también un poquito de granadas. Vale. Ya podemos volver con este buen hombre. Aunque no podemos pillar esa arma. Ok. Vale. Vamos a pillar un poquito de botiquines. Luego, Conor. También va a pillar más botiquines. Y luego, Foley. Va a ser el que va a pillar esta arma. Igual no tenía que haberle dado toda la munición. Pero, en fin. Da igual. Y luego tú, pues... Yo qué sé. No tienes muchas balas. Pero vas a pillar esto. ¿Cómo está de balas? Ah, que tiene cero. Qué bien. Qué bien, tío. Qué bien. Vale. Pues podemos hacer una cosa. Foley. Puede darle a Bradley. Lo que vendría siendo esta arma. Boom. Y ahora. Aprovechar para que... El mismo Bradley. Le dé a él. Ah, no. 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 La verdad que... Es que... O sea... Nada. Pues ya está. Ok. Ok, McKay. Pues no le doy nada. Este es el francotirador. Y punto. Vale. Estamos muy, pero que muy bien. Voy a ir con Foley. Porque al final es el que más confianza me da. Vamos a ver las misiones que tenemos ahora. El mismo objetivo. Huye. Huya. Vale. Órdenes permanentes que no tenemos que morir. Esta es su oportunidad de escapar. Localiza su pelotón. Libérelos. Eso está hecho. Y encuentre un modo de salir del complejo. Una vez en la calle encuentre un modo de cruzar el río. Vale. El río lo hemos cruzado o todavía no. No lo sé, tío. Esto es lo máximo que me ha llegado, gente. Vale. Ok. Se podía haber entrado por el otro lado. O sea, podríamos haber bordeado el tanque, amigos. Me voy a poner con Jones. Que teníamos aquí otro RPG, tío. Podríamos haber... Como veis, podíamos haber flanqueado todo esto. Y habernos cargado al maldito tanque, gente. Parece que es por aquí, ¿no? Casi estamos. Casi estamos. O sea, es que estamos ya... Esta no será la zona... Oh, oh. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Espera, que no tengo... Vale, perfecto. Vale. Por aquí no tenemos nada. Vale, aquí encontraremos entonces lo que vendría siendo la escopeta quizás de aquí del compañero. Ya va a explotar. Ahí está. Esta arma a corta distancia ahora mismo está bastante bien, gente. Nadie, ¿no? Perfecto. ¿Ya está? Cuidado, quizá haya civiles en la zona. Dios mío, esto es súper maldita mente épico. O sea, tenemos que tener cuidado para no matar civiles, ¿no? Es lo que me ha dicho. Y yo, tío, esto es súper épico, gente. ¿No os parece? Vamos a ir con Bradley un poquito, tío. Esa zona... Bueno, voy a pillar un momentito a Bradley porque esa zona... Me voy a quedar con Bradley por aquí de momento. Porque por aquí puedo ir, ¿no? Sí, por aquí puedo ir. Y por ahí creo que también puedo ir. Me voy a quedar aquí con el bueno de... De Foley de momento. Con este tío. Tengo bastante curas, así que guay. Por ahí podríamos haber salido también, o me lo parece a mí, o cómo es esto. No, no, hemos salido nosotros por aquí, entonces, ¿no? No, no, sí, hemos salido por allí. Me estoy rayando un poco, gente. Me estoy rayando un poco. No sé si va a salir otro tanque porque nos han dado otro RPG. Así que tengo ahí yo mis dudas. Por lo tanto, vamos a ir colocando la peña donde debamos. Estoy súper caro, gente. ¿Qué pasa aquí? Nuevo objetivo. ¿Cómo que nuevo objetivo? F1. Jeep. Vale, ostras, chaval. El Jeep está por aquí lejitos, vale. Haz un Jeep cast al otro... Hay un... Vale, del puente. Úselo para escapar. Genial, genial. Me gusta mucho la idea. El problema es que estoy súper cagadote. Gente. Ese es el problema. ¡Lol! Eso es un tanque, ¿no? Me ha parecido que ese es un tanque. A mí me ha parecido que eso es un tanque, gente. No sé yo, ¿eh? Vamos a echarnos con Bradley para atrás, por si nos matan a todos. Pero me ha parecido... Sí, eso es un maldito puto tanque, gente. Y batería detectada. ¡Ganada! Objetivo destruido. Objetivo destruido. Objetivo destruido. Compañero, que te revientan. Connors. Vale, con Connors yo creo que me voy a quedar aquí. Y batería detectada. Vémonos para atrás un poquito, que creo que la ha lanzado. Pero bueno. Tengo municipio... Vale, sí, sí. Tengo curas. Tengo curas. Vale. Con Bradley el colega se va a ir para acá. ¿También tiene curas? No tiene ni una cura. Vale. Pues es el momento... Es el momento para darle... Para darle cositas. Joder, no tienen nada tampoco, tú. Vale, pues... Vamos a venirnos para acá. Y con... Con Jones. Perdonad que juego un poquito tan... Tan lento. Gente. Pero... En fin. Estoy tocando bien, eh. A darle... Una y dos. Y tres. Venga, yo creo que con eso... Está más que bien. Vale. Lo único que no sé es cómo coño... Me voy a cargar el tanque ese... Porque no veo una manera de flanquear... Objetivo destruido. Vale. Vale, debería estar eliminado completamente, ¿no? ¡No me lo he cargado! ¿Cómo no me lo he puto cargado? No jodas. Que por aquí se podía flanquear. Su puta madre. Soy inútil. Inútil. Vamos a hacer que... Este venga. ¿Cómo hacemos que...? Soy inútil, tío. Y necesitamos a Bradley... Y necesitamos a Foley también. De verdad, tío. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Espero que no tenga otro... Otro RPG o algo, tío. Porque vaya... Vaya telita, amigos. Vaya telita. Vaya retrasado. Que soy, amigos. Vale, buena, compañero. Blindado delante, sí. Pero es que yo no veo una mierda. Yo aquí ahora mismo no veo una mierda. Estoy por... Es que mira, mira, mira el flanqueo que teníamos. Jolines. Mira el flanqueo que teníamos, gente. Y yo aquí no veo ni un arma ni nada. Soy inútil. Tío, de verdad. Tenía 12 repejazos... Para flanquear... Y todo el rollo. Pues tú me dirás ahora qué quieres que haga. Porque lo tenemos... Lo tenemos bastante jodido. Es más, yo creo que voy a tener que... Que reiniciar y todo. Suprima, chaval. Estoy intentando buscar lo que vendría siendo. Un RPG o algo. No me ven. Por ahí hay más muro. Corre, 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 corre. Y esto mola un montón, gente. No hay RPGs por aquí, tío. De verdad me está... Bueno, aquí era el donde estaba un francotirador, ¿no? Si no me equivoco. O sea que no lo podíamos haber cargado subiendo por aquí. Lo que pasa es que... Ah, que no hay más nada aquí, chaval. Flípalo. ¿Esto qué es? Ah, que esto... Esto hace ventanas. Ah, no, no, no. Esto es un cristal. Uy. Uy, amigo. Uy, amigo. Uy, amigo. Mierda. A puto muerto, joder. A puto muerto. Si es que me la jugó demasiado. Vale, pero el bueno de Bradley Cooper tiene aquí un... Vale, 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 vale. Vamos con Bradley. Es que me la he jugado innecesariamente. Creo yo. Me gusta jugármela. Vale, es por ahí, tío. ¿Está amaneciendo? No, no. ¿Está amaneciendo me lo parece a mi gente? Porque se ve como un poquito mejor. Si está amaneciendo es un pedazo de detalle. Pero yo creo que no. Yo creo que... Sería demasiado para el juego este, ¿no? Venga, 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 venga. Es que necesito hacer algo, tío. ¿Qué te dais? ¿No? Vale, está aquí el puto Jig. ¿No? ¿No? ¿Por qué cojones? Vale, estamos... Guau, chaval. Esto se hace muy complicado, ¿eh? Por favor, dime qué tienes. Ah, que no tienes. Ah, que no tienes. Y el puto de Jones... Ah, ah. La hemos liado muchísimo. La hemos liado muchísimo, gente. Ya no puedo hacer más nada. No puedo hacer más nada, gente. Me cago en panini, tío. Me cago en panini, colega. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada, tío. Es que si al menos tuviéramos... Vale, lo que pueda hacer, lo único. Conmigo, conmigo. No, no, venid, venid pa' acá, venid pa' acá. Vale, ha muerto Jones y compañía. Vale, vale. No pasa nada. No pasa... Sí que pasa, claro que pasa. No va a pasar. No va a pasar, campeón. Claro que pasa. Vamos. Vamos. Estamos todos aquí. Sí, señor. Sí, señor. Puto amo. Puto amo. Puto amo. ¿Cómo se le hemos liado el juego? ¿Cómo se le hemos liado el tanto, chaval? Si yo te la he completado. ¿Habéis visto que les he mandado a que vengan? Gente. Guau, chaval. Ha sido épico o no. Lo siguiente, tío. Sí, señor. Uf, 44 minutillos. Bastante tensos. Así que, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si podemos ver el vídeo. Pero eso ya lo haremos para el próximo capítulo. En fin, muchísimas gracias por verlo. Muchísimas gracias a todos los que apoyan y lo están viendo. La verdad que para mí el juego es un juego súper, súper épico. Sobre todo, como ya lo he dicho anteriormente, con amigos, tío. Este juego con amigos era lo mejor porque podías tener hasta cuatro amigos. O sea, traerte tres amigos a tu casa. Pantalla dividida. Y aunque se veía muy chiquitito y con las teles de antemás todavía. Pero, en serio, era súper disfrutable. Yo jugaba con un amigo. Y, bueno, con uno yo creo que es la opción buenísima porque controlabas a dos y el otro controlaba a dos también. Así que, no sé. A mí me molaba un montón la experiencia de jugar con amigos, tío. Y eso, porque es que más de dos amigos nunca traje a casa a la vez, ¿no? Entonces, tampoco pude que fuéramos los cuatro controlando. O sea, cuatro personas controlando los muñecos. Pero, bueno, en fin. El caso es que me ha molado muchísimo esta misión. La verdad es que es bastante difícil así a priori. Aunque luego ya, pues, cuando vas aprendiendo un poquito las mecánicas y demás. Vas viendo que podrías haber flanqueado. Cosa que yo es que estoy ciego. Pero, bueno, en fin. Que muchas gracias por verlo. Continuamos en el próximo vídeo. Gracias. Y hasta más ver. Adiós.